Piden a padres de familia estar alertas ante probables casos de autismo en sus hijos, niños que no ven directamente a los ojos, prefieren estar solos o no responden a instrucciones o la voz, juegos repetitivos, una comunicación rudimentaria o escasa. Básicamente lo que está pasando es que como ya hay más información, entonces podemos hacer una detección temprana, ya más temprana, no vaya la redundancia. Entonces es más factible que ahorita en una guardería, en un centro o en una escuela, el profesional que está a cargo de los menores esté capacitado en el área y que pueda hacer una detección a tiempo y que te pueda mandar a un centro especializado como lo somos nosotros para que se te haga una evaluación y ver qué es lo que está pasando con el desarrollo de tu hijo. Son niños que pueden mejorar su calidad de vida a través de la educación, pero todo inicia con el diagnóstico. En Tijuana existe ya un centro de atención del autismo y en Mexicali el DIF estatal está por abrir otro. Baja California es uno de los pocos estados del país que considera al autismo como una discapacidad. Lo que queremos es que esto se lleve a todos los estados, de hecho para eso también es la reunión. Yo ya me comprometí para hablar con algunos gobernadores, para hablar con las esposas de los gobernadores y sobre todo decirles que somos los primeros en Centroamérica y en toda la República Mexicana, obviamente. Y necesitamos que también el INEGI dé constancia en el conteo poblacional, que dé constancia a estas personas porque no las toman en cuenta. No viven, o sea, no existen, no son parte. La Organización Compromiso Social organizó un foro. Se llevó la nota la ausencia de funcionarios federales que habían confirmado. Cabe aclarar que invitamos al Secretario de Educación Federal, Emilio Chaufer, a la doctora Mercedes Juan y a la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. El primero no nos mandó nada decir si venía o no venía o por qué causas. La Secretaría de Salud nos dice que por falta de presupuesto no pudo venir, algo inconcebible. Y la Secretaría de Desarrollo Social nos había primeramente confirmado que venía el Director General de la Comisión Nacional para la Discapacidad y a última hora no lo cancela. Foros como este buscan que se atienda el autismo de manera institucional en todo el país. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero Unirradio, informa.